Ay, no, me falta una guantita porque me agarras bien el culo Fichate esa cara de felicidad Ay, chicos, tengo muchas ganas de gritar Porque hace como una semana y media no hago videos Así que no se quejen por el grito Si tienen audiculares, ¡sáquenselos! ¡Hola, gente! ¡Yo soy Sofie! ¿Una aspiración tenías para gritar, la loca? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿No saben lo muchísimo que he extrañado grabar videos? Lo que pasa es que estaba sin idea Literal no sabía qué grabar Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces les estuve pidiendo ideas por mi Instagram Y me recomendaron este caso que es el de Charly D'Amelio También les quería decir que acabamos de llegar a los 15.000 seguidores en Instagram Ay, no, en... Que acabamos de llegar a los 15.000 seguidores en YouTube Los amo Me mandaría tremendo baile con una canción épica Pero me va a soltar el copyright Bueno, nada, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes Me alegro que les esté gustando el contenido Para la gente nueva que se está integrando a esta familia Ah, ¿qué se hacía? No, para la gente nueva que está llegando a este canal Bueno, bienvenido Espero que les guste mi video Ay, no, me muero No estaba la zapatilla de fondo Ahí está Ay, me cagué toda ¡Ay, mami! ¡No, mami! ¡Qué me asusté! Sí, la próxima toca la puerta Bueno, después de un sustito Nada, eso Sin tanto bla, bla, bla Quiero que empecemos de una vez con este video Pero antes de arrancar Por acá te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Que si todavía no me seguiste Es una tremenda falta de respeto Te obligo a irme a seguir ya Ahora sí, vamos a empezar con el video del día de hoy Imagino que todos conocemos a la famosa, famosa Charlie D'Amelio Pero aún así quiero dar un poco de información sobre su vida personal Para saber bien de qué vamos a hablar en el caso del día de hoy Charlie D'Amelio tiene 16 años de edad Nació el 1 de mayo de 2004 en Estados Unidos Es una bailarina y celebridad de internet estadounidense Conocida por sus videos de baile en la red social TikTok Sus padres se llaman Mark y Heidi Tiene una hermana mayor llamada Dixie D'Amelio Que también tiene una cuenta de TikTok en la que sube contenido A finales de 2019 Charlie comenzó a salir con Jace Hudson No sé si lo estoy pronunciando bien Entiendan que los nombres en inglés no son lo mío Que es un famoso TikToker Pero confirmaron su separación en abril de este año Hablando ahora sí un poquito más de Charlie Mucha gente se empezó a inspirar en ella Copiar sus coreos y así empezó a crecer poco a poco Subió sus primeros videos en 2019 Y desde marzo de 2020 es la cuenta más seguida en la plataforma de TikTok Su cuenta en julio de 2020 En este momento que estoy grabando este video Ya cuenta con más de 70 millones de seguidores Para que se den una idea Su cuenta por día crece 400.000 seguidores Sinceramente es increíble el éxito que tuvo Charlie D'Amelio Y la popularidad que ganó en tan poco tiempo Es así considerada la reina de TikTok Algo muy bueno de Charlie Es que así contando con una gran cantidad de seguidores Una gran popularidad Nunca se ha metido en problemas ni en polémicas Ni ha tenido problemas con otros influencers Aparte su contenido es muy sano Se la ve una chica muy buena Siempre con mucha energía Aún así recibiendo una gran cantidad de críticas cotidianamente La crítica más nombrada siempre Como lo dice mucha gente Es que está muy sobrevalorada Que otros TikTokers Hacen exactamente lo mismo que Charlie O algunos mejor todavía Y no tienen ese éxito que tuvo ella Que no hace nada diferente que bailar Que no es nada del otro mundo Aún así cada uno tiene su punto de vista Pero muchas críticas a ella le han empezado a afectar Aún así ella sigue Tiene más de 70 millones de personas que sí la quieren Aún así la estrella de TikTok Realiza transmisiones en vivo En ambas plataformas Regularmente interactuando con sus fanáticos Una vez por ejemplo Justin Bieber se conectó a una de sus transmisiones Y comentó sobre su contenido Lo que fue sorpresa para sus fanáticos Y también incluso para Charlie Recordemos que ella está considerada como una celebridad más Tanto como Jennifer Lopez Daddy Yankee Y muchas personas más Y en tan poco tiempo lo logró Eso es lo que también llamó mucho la atención Sobre esta chica Esta vez Charlie D'Amelio recibió críticas Muy seguido como siempre lo suelen hacer sus haters Pero sobre la chica que vamos a hablar a continuación Que no fueron simplemente comentarios ofensivos Sino que esta chica fue más allá todavía Vamos a hablar de la mujer que está amenazando a Charlie D'Amelio A través de sus redes sociales La polémica usuaria de TikTok Brittany Johnson Conocida como Lovely Peach No sé si lo pronuncio bien Quiero pedir disculpas por eso Ya ha sido bloqueada Barra baneada De TikTok Su cuenta ha sido bloqueada por TikTok Al darse cuenta que incumplía muchísimas normas De esa plataforma Ya que lo único que hacía últimamente Era amenazar constantemente a Charlie A través de sus videos Esta polémica TikToker de 19 años De Estados Unidos También es cantante Y ha lanzado música original en Spotify Cuenta con un millón de seguidores en Instagram Que todavía esa plataforma No se la han eliminado Ha mostrado en numerosas ocasiones El odio que le tiene a Charlie D'Amelio Sin razón alguna Después de acosar a Charlie D'Amelio En sus directos de Instagram Con comentarios fuera de lugar Subidos de tonos Donde bueno Sin dar tanto detalle Explica lo que quisiera que le pase Situaciones sexuales Y etc Esta chica a través de sus redes sociales Afirmó que contrató un hombre Para que le haga cosas a Charlie Específicamente para que la agreda sexualmente Y la secuestre Incluso en uno de sus videos Habla que el presunto hombre Está comprometido a realizar este delito Además pide que si sus seguidores Saben la dirección de Charlie D'Amelio Se la dejen en los comentarios Cosas completamente evadiendo su privacidad Y amenazándola De las peores formas Se viralizaron videos de Charlie D'Amelio En los que ella bailaba Y se podía ver en ciertas ocasiones Como un dron O alguna cámara vigilándola Charlie no ha querido hablar al respecto Sobre este tema La verdad se siente incómoda Y es muy entendible Así se lo ha comentado este hombre Que intentó entrevistarle en la calle Para la nota de TikTok rumbo También se dice que Lovely Peaches Se hizo pasar por pobre Para que una persona muy cercana a Charlie La ayuda y así Tener algún contacto Todos los seguidores Y no seguidores De Charlie D'Amelio Al enterarse de lo que esta mujer Le quiere hacer Planearon hacer un hashtag Una campaña Para ayudar a Charlie Y protegerla Para que la familia de Charlie Esté al tanto De lo que le está pasando A su hija Los hashtags más usados Son SaveCharlie SaveCharlieD'Amelio Todas estas publicaciones Llegaron obviamente A los padres Que esa era la idea Los padres de la joven Decidieron que ella No esté en su casa Y que se traslade A la casa de una de sus amigas Por un tiempo Pero lo que se dice Que este hombre Contratado por Lovely Peaches Logró ubicar la casa Donde se aloja Por estos días También la gente Se empezó a preocupar Ya que hace dos días No subía nada A sus redes sociales Cosa que es muy raro Porque Charlie Sube contenido muy cotidianamente Sube contenido todos los días A sus redes sociales Pero en una forma De que sus seguidores Se queden más tranquilos Subió una foto a Instagram Para calmar las cosas Ella obviamente No lo hizo Para que sus seguidores Se preocupen más Sino que lo hizo Para protegerse No dar detalle De lo que está pasando Y no opinar de más Así salieron miles de notas Diciendo que Charlie Estaba secuestrada Que Charlie esto Que Charlie lo otro Muchas cosas se empezaron a inventar Creo que a simple vista Se puede notar Que esta chica No está nada bien Es decir No tiene sentido Ni justificación Para hacer lo que está haciendo Como dije antes Es un caso Que no puedo profundizar Porque ni amigos Familias Ni la mismísima Charlie Quiere hablar de este tema Lo que se ve a través De las redes sociales Es básicamente Lo que está pasando No hay información Más detallada De lo que le puede estar pasando A Charlie D'Amelio Es algo muy serio La verdad Ya que esta chica Que está intentando De amenazar Secuestrar Entre otras cosas A Charlie D'Amelio Puede tener muchos problemas Con la ley No me voy a meter En tema de leyes Porque no soy experta Y no soy abogada Tampoco Pero doy desde mi punto de vista Mi opinión Sinceramente es increíble Hasta donde puede llegar El hate De una persona Como pienso yo Y como pensarán Todas las personas Que eso imagino Que a Charlie no le pase nada Que esté bien Que esté a salvo Es lo importante Sinceramente yo creo Que a esta chica Pronto le van a sacar Su Instagram Y toda red social En la que se pueda comunicar Para pedir ayuda Para pedir que pasen direcciones Y cosas así Así que bueno Hasta que el video de hoy Si quedó bastante corto Seguramente Cuando lo editen Me estaré dando cuenta Pero es lo máximo Que les podía hacer Me pidieron muchísimo Este caso Y no había tanta información Intenté hacerlo Lo más largo posible Lo que si les quería decir Es que en el anterior video Me nombraron mucho Que nombré mal El programa donde aparecía Samantha Casay Creo que si no lo pronuncio mal Es Bake Off Y yo dije Bake Off No sé manejar el inglés No es mi culpa Así que bueno Quiero que acá en los comentarios Me digan Qué opinan de esto Qué creen que tendrían que hacer Con esta chica Que está amenazando a Charlie Suscribite Dale like Compartirlo Es compartilo Sofía Compartilo Me está pegando el flash No saben lo mal Que me está haciendo en la vista Chicos Yo ahora voy a estar Seguramente más activa No sé si en YouTube Pero en Instagram sí Porque voy a estar de vacaciones De invierno No tengo tanta tarea Así que me viene Perfecto Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Chau 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 ¡Gracias!